leerlo y comencé a preparar los comentarios, se lo planteé de esa manera al doctor Adolfo. Le dije, no me salen sino preguntas, quizá preguntas que los cartageneros por décadas no nos hemos hecho, porque si no somos capaces de encontrar las preguntas adecuadas, seguramente las respuestas que pueden ser acertadas a las preguntas que nos hagamos no nos llevarán a donde queremos estar. Entonces nos tenemos que preguntar si nos estamos haciendo las preguntas adecuadas, si realmente el nivel de las preguntas que nos estamos haciendo son el nivel de preguntas que merecen esos cientos de miles de cartageneros que están viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza en una ciudad que como lo mostraba el doctor Adolfo, atraviesa por un auge que no debería darse el lujo de ignorar la pobreza dentro de sus planes de intervención y de acción. Y no debería darse el lujo de ignorar la pobreza no solamente por la tristeza de que hayan familias pobres o familias en extrema pobreza. La simple determinación del desarrollo de la ciudad nos debe llevar a eliminar la pobreza. Yo creo que para todos es claro que en una ciudad donde no hay pobreza, en una ciudad donde la clase media es robusta, esa es una ciudad donde el desarrollo es más sólido, donde el ingreso per cápita va a crecer de manera más firme. Creo que no nos hemos preguntado en la ciudad cuánto nos cuesta la pobreza, cuánto nos cuesta no actuar, cuál es el estudio económico que tenemos que hacer para entender si nosotros pudiéramos trascender esa pobreza y esa vulnerabilidad ambiental de esas comunidades, qué recibiría la ciudad y cuánto nos está costando año a año la ciudad de Cartagena no tomar las decisiones contundentes de acabar con la pobreza o por lo menos de iniciar a implementar planes contundentes para acabar con la pobreza. La pobreza es un ancla del desarrollo. La pobreza de la ciudad de Cartagena no nos deja avanzar como ciudad, no solamente pensando en esas familias de la pobreza y de la pobreza extrema, no solamente pensando en el riesgo ambiental o pensando en los ecosistemas sensibles, pensando en la ciudad como ciudad. Para todos los habitantes de la ciudad, para los turistas, para los empresarios, para los políticos, para los académicos, para la sociedad civil. Es ventajoso tener una ciudad en donde nos hagamos preguntas profundas sobre el tema de la pobreza. El mundo se está preguntando de manera importante sobre los temas de hábitat. En el mes de octubre, en Quito, después de 20 años, se vuelve a reunir el mundo a hablar de los temas de hábitat y vuelve con el mismo discurso. Uno creería que el tema del hábitat y que el tema de la integralidad y que el tema de la lucha contra la pobreza y la equidad de género y las oportunidades de generación de ingresos de la nueva agenda urbana mundial, como se llama en Hábitat 3, pues lo primero que yo cuestionaría es si es una nueva agenda urbana. Realmente, en las agendas urbanas, desde hace 60, 80 años, nos estamos diciendo lo mismo. Debe haber un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y a Cartagena probablemente le está pasando lo mismo. Nos metemos en el mismo ciclo y hemos sido incapaces de romper los procesos de decisión para romper la pobreza. Otra pregunta que me surgía es, ¿cuál es el temor que tenemos de tomar esas grandes decisiones? ¿Por qué le tememos a esas grandes decisiones? ¿Por qué las grandes decisiones en Cartagena a veces o en ocasiones nos cuestan tanto tiempo? Yo me acuerdo cuando llegué a Cartagena a trabajar en temas ambientales en el Correo Industrial de Mamonal hace 22 años. Estábamos hablando en la alcaldía con un grupo de expertos del Banco Mundial del Emisario Submarino. Creo que el Emisario Submarino se tomó 15 años o 16 años desde las primeras conversaciones en construirse. ¿Por qué no nos preguntamos por qué nos cuesta tanto trabajo abordar esos temas grandes de ciudad? Cuando nos comenzamos a hacer esas preguntas, entonces nos tenemos que preguntar por la cohesión social que tenemos. ¿Cómo se articula los intereses del sector privado con los del sector académico, con los del sector social, con los del sector político en la ciudad? ¿Existe realmente ese espacio de articulación de ciudad que nos permita abordar retos tan grandes como el de la pobreza, el de la protección de los ecosistemas sensibles, el de la construcción de resiliencia frente a efectos del cambio climático? ¿Tenemos esa capacidad, hemos desarrollado esa capacidad como comunidad cartagenera de abordar esos temas de ciudad? Otra pregunta que me surgía es, ¿tenemos una visión de ciudad? ¿Realmente podríamos sentarnos con algún cartagenero y decirle ¿Por qué no me prestas el documento donde está escrita la visión de la ciudad de Cartagena para el año 2035? Porque lo he pedido en varias ocasiones y todavía nadie me ha podido decir hombre, Juan, aquí hay una copia, llévatela. Esto es lo que hemos hecho en un proceso participativo de los líderes de la ciudad en donde nos hemos soñado de esa ciudad que queremos y hacia allá vamos a caminar. Entonces, eventualmente, en el mejor de los casos me sacan un plan de desarrollo que tiene una vigencia de cuatro años y después entonces comienzo a pasearme por las comunidades preguntando ¿Quién se lo leyó? Y pues, nadie. Entonces, ¿qué interés tenemos por la ciudad? Entonces, luchar contra la pobreza claramente es una oportunidad enorme de desarrollo de la ciudad, es una oportunidad para que todos los cartageneros puedan vivir en mejores condiciones. Pero tenemos que seguirnos preguntando ¿Por qué nos gusta vivir así? ¿Por qué nos gusta que la casa esté desordenada? ¿Por qué nos gusta que la casa esté sucia? ¿Por qué nos gusta que aquí hayan familias pasando dificultades? ¿Por qué nos cuesta trabajo articularnos? ¿Por qué nos cuesta trabajo compartir una visión? Otra de las preguntas que me surgían y que ahora al inicio, antes de iniciar el conversatorio, y yo no estoy llevando el tiempo, pero como les digo, me encantaría hablar de esto por semanas. Si estamos produciendo los líderes que necesitamos. ¿Estamos preocupados por producir el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social y el liderazgo académico que merece una ciudad que es patrimonio de la humanidad? ¿Estamos encontrando esas estrategias y esos recursos que nos permitan fortalecer la gestión del conocimiento dentro de la ciudad de Cartagena para que no solamente nos la podamos soñar en una visión, sino que tengamos la capacidad de construirla? Porque sentarnos a soñar es relativamente fácil. Y escribir ese sueño del 2035, del 2050, pues seguramente será un ejercicio que tome algo de esfuerzo, pero lo sacaremos adelante. Pero construir ese sueño es otro reto distinto. Para eso necesitamos líderes, necesitamos personas que desde los diferentes frentes puedan jalonar ese sueño y puedan mantener la constancia del sueño. Ser coherentes durante 20 años es un reto formidable que solamente lo alcanzan comunidades evolucionadas. Tenemos ese nivel de evolución como comunidad para soñarnos algo y durante 20 años caminar detrás de ese algo sin estarnos distrayendo en divertimentos de oportunidades económicas temporales. Otra de las preguntas que me surgían cuando leía el documento y lo relacionaba con una fotografía que salió en un periódico de la ciudad, en el más importante periódico de la ciudad, y que me llamaron un par de días antes de que saliera esa fotografía y me mandaron la foto y me decían, mira, qué maravilla, un caballito de mar en la bahía de Cartagena. Y había mucha emoción por el caballito de mar. Y yo les decía, qué pena dañarles la fiesta, pero a mí me da tristeza porque en vez de uno deberían haber mil. Entonces, ver un caballito de mar en la bahía de Cartagena es esperanza, pero realmente deberían haber mil. ¿Qué decisiones tenemos que tomar para que esos ecosistemas sensibles puedan suministrar el soporte a la vida, no solamente a los músicos sistemas, a la vida de nuestras comunidades de manera responsable en el mediano y largo plazo? Otro de los temas que ha venido tomando una relevancia muy importante en la agenda urbana de las ciudades en el mundo es la resiliencia. Es esa capacidad que desarrollan las ciudades de reponerse a impactos o a choques ambientales, económicos o sociales o políticos. Y en las diapositivas del doctor Adolfo, pues veíamos que la pobreza se ubica en las zonas de mayor vulnerabilidad y se ubica en esas mismas zonas donde la inversión en resiliencia o en preparación para el cambio climático es la menor. Yo no sé si esa sea una decisión inteligente, si sea una decisión egoísta, si sea una decisión miope, si es que fue un error de algún planeador. No sé qué pregunta hacerme, pero si tenemos dentro de la ciudad de Cartagena una zona que es vulnerable en términos ambientales, en donde además está asentada a las familias a las que más trabajo les cuesta reponerse a un efecto ambiental, ¿qué nos lleva a hacer la menor inversión en preparación para el cambio climático? ¿Por qué le apostamos como ciudad a fallar? Porque esa decisión, esas tres diapositivas, esas tres láminas sobrepuestas, pues son una apuesta a fallar. Le vamos a apostar a que la ciudad falla. ¿Por qué queremos apostar a que no podemos? ¿Por qué queremos apostar a un problema de mayores dimensiones? Entonces, a veces me pregunto si estamos anestesiados a la indignación. A veces me pregunto si nos acostumbramos tanto a vivir con la pobreza, caminamos con la pobreza todos los días, que ajá, ya no nos indignamos. Oímos que hay niños que se mueren de desnutrición y ajá. Esa capacidad de indignarnos, no de indignarnos para generar procesos violentos de reacción, sino para generar procesos fuertes de reacción, de pensamiento, de acción, de decisión, de inversión, de convocar, de articular. Yo me acuerdo cuando se rompió el canal del dique en la ola invernal del año 2010, y el gobernador de esa época, actual gobernador nuevamente del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, lo primero que hizo fue un llamado nacional para decir, vengan y me ayudan, aquí hay un problema grandísimo. Y había indignación por lo que estaba pasando, y 13 municipios, 13 poblaciones debajo del agua. En aproximadamente cuatro años se logró hacer una inversión y una operación de una dimensión que llevó a la reconstrucción del departamento, del sur del departamento. Nosotros llevamos décadas, de décadas, de décadas, viviendo con esa situación y no sé si es que realmente estamos anestesiados a esa indignación. Ya no nos indignamos, nada nos indigna. Ya nos acostumbramos a vivir, esa es la realidad de la ciudad. Y así nos vamos por los próximos 50 años y no tenemos que tomar ninguna decisión importante. No nos salimos de la zona de confort. ¿Por qué no nos hacemos las preguntas más complejas? ¿Por qué esas preguntas nos sacan de la zona de confort? Si yo estoy todos los días levantándome y haciendo lo que estoy haciendo y es lo que vengo haciendo desde hace tantos años y estoy tan cómodo y es tan agradable, ¿yo por qué me tengo que hacer preguntas que me comiencen a alterar esa dinámica de vida que tengo y me lleven eventualmente a vivir en un estado de vida mejor? Porque lo que nos da miedo es la incertidumbre de si hacemos algo, eso realmente nos va a llevar a un estado de vida mejor o no. Y dos puntos finales. Nosotros, todos los colombianos, pagamos impuestos con un recurso que se llama tiempo. A mí me dirán, no, yo pago impuestos con un cheque a la DIAN. Básicamente lo que hacemos es que nuestro tiempo lo convertimos en dinero y dependiendo de nuestra capacidad de transformar ese tiempo en dinero, pagamos unas tasas impositivas en dinero o no. Pero finalmente todos pagamos nuestros impuestos en tiempo.